Chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear una URL personalizada de nuestro canal. Es algo que me habéis preguntado muchos de vosotros y vais a ver lo sencillo que es. Para ello, una vez que estamos logueados en nuestra cuenta de YouTube, tan solo tenemos que hacer clic en el icono de nuestro canal y hacemos clic en la rueda de entrada, donde pone configuración de YouTube. Hago clic y me viene a esta pantalla y en visión general aparece el nombre. Haría clic en opciones avanzadas y aquí la podría solicitar. Como ya la tengo solicitada, no la puedo volver a solicitar. Entonces vosotros, en vez de tener la URL personalizada, os dará la opción de activarla. Pero cuidado, porque hay a veces que nos aparece la opción de activarla y es porque no cumplís los objetivos. ¿Qué objetivos hace falta para que YouTube os permita tener un nombre personalizado? Bueno, en la propia ayuda nos lo dice y lo que nos hace falta son tener al menos 100 suscriptores, que nuestra cuenta tenga al menos 30 días, que hayamos añadido una foto en el icono del canal y tener una cabecera del canal. Aquí todas son razonablemente sencillas. La más complicada, seguramente, si tu canal es muy nuevo, es tener al menos 100 suscritos y 30 días de antigüedad de tu canal. Teniendo esto, aquí os aparecerá un botón de activar y mucho cuidado, porque os da entre dos o tres opciones, pero una vez seleccionada no la podéis volver a cambiar. La URL personalizada que aceptes, como veis aquí, no permite cambiarla. Simplemente, también como detalle, saber que aquí os va a dar una dirección de este tipo, de youtube.com, barra C, barra lo que sea. Pero aunque no pongáis la C, la URL va a ir. Es decir, si ponéis youtube.com, barra Oscar Martin Herrera, en mi caso, va a funcionar. No hace falta añadir esa C que os pone ahí, pero que sepáis que, aunque aquí la veáis, la podéis quitar en la URL y va a funcionar también estupendo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.